Productores de la región de Los Llanos han preparado sus tierras para el ciclo agrícola. Alrededor del 90% de la extensión ha sido labrada y están a la espera de las lluvias, declaró el presidente municipal de Guadalupe Victoria, Marcial García. Y hemos tenido un temporal bonito en estos días y durante todo el año. Yo creo que ya está por liberarse los dos pesos del apoyo extraordinario y eso sin lugar a dudas que servirá para que los productores tengan más a la mano ahí ese recurso y lo puedan aplicar en beneficio del próximo ciclo agrícola que está por llegar. ¿La gente ha preparado sus tierras? Ya tenemos un 90% de preparación de tierras, ya está casi todo listo, nada más esperando la temporada de lluvias y a ponernos a trabajar. Oiga, ¿sí le entraron a la reconversión en su municipio? Sí, la reconversión es algo que tenemos que tener muy presente los productores porque de otra manera viciamos las tierras, no las hacemos productivas. Necesitamos tener la reconversión para tener otros cultivos, pero además también para que nuestras tierras descansen y estén en mejores condiciones de darnos una mejor cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!